No saben lo que me pasó. Clásico que llegas a la caja del súper y te pones en la más vacía, en la que nada más hay una persona. Ah, pero esa persona se pone a pagar con vales, se pone a pagar todas sus cuentas y se tarda un siglo. Y ahí estás tú y no, no puede ser. Pues nada, que veo la caja del súper vacía y ahí me voy directo. Y después de pagar todo mi súper, que sí fue mucho, le doy la tarjeta a la chava y me dice, ¿qué cree? No pasó. No, no puede ser, vuélvala a meter, por favor, vuélvala a meter. Tiene que pasar. No, no pasó. Y se empieza a hacer fila, ya saben, ¿no? Y la gente viéndome. Y yo, bueno, a ver, tenga esta otra, meta esta. Tiene que pasar. No, tampoco pasó. A ver, meta esta otra. No, tampoco pasó. ¿Tiene otra? A ver, sí, tenga esta. No, no pasa. A ver, aquí hay otra. ¿Pasó? No, no pasó. Deme otra, tiene otra. A ver, tenga esta otra. A ver, ¿pasó? No, tampoco pasa. Deme otra. Bueno, le di hasta la tarjeta de presentación de mi estilista y una tarjeta de Navidad. Y nada, ninguna pasó. Y yo toda traumada. No puede ser. Ya hice una fila tremenda. Todo mundo me está viendo. Ahora yo soy esa persona y yo no quiero ser esa persona. Cuando en eso anuncia la señorita esa que anuncia los descuentos en salchichonería y otras cositas, anuncia. Estimada clientela, en estos momentos no hay pago con tarjeta, únicamente en efectivo. Gracias por su comprensión. O sea, sí fui esa persona, pero no fue mi culpa.